hola cómo están antes de comenzar el vídeo quiero platicarles de dossier y para empezar quiero decirles que cuando se fundó dossier su deseo fue que las fragancias de primera clase fueran accesibles a todas las personas entonces miren nada más llegó dossier estas fragancias que son hechas en francia en esta ocasión pedí este perfumito que como ven es un diseño muy minimalista en todos sus perfumes pero miren nada más miren nada más esta botella está muy muy padre me gusta su botella además de que son hechos con materiales reciclables que no dañan nuestro planeta y pues bueno miren pedí este que éste está inspirado en voce viva de valentino es súper súper rico es que miren a mí me encantan los olores como que dulces bueno más que nada dulces entonces este huele huele súper rico súper súper rico algo atalcado no sé por qué pero es lo que percibo como un olor muy sutil atalcado y éste tiene mandarina tiene vainilla tiene abatonca entonces huele exquisito de verdad que me encantó estos perfumitos están hechos con las estrictas políticas cosméticas de eeuu entonces no tienen por qué preocuparse la verdad es que siguen las reglas de calidad y es compra que les va a encantar y por este otro lado tengo este otro perfumito que es para mi esposo que es este de hambre y me que está inspirado en eros de versage y también fue compra ciegas pero como les digo no me preocupa para nada porque yo sé que van a oler súper rico lo sé por qué es como si estuviera comprando el original y también quiero mencionarles que a partir de tres perfumes el envío es totalmente gratis y si aplican nuestro cupón de descuento pues van a estar borrando un dinerito y pues éstas serían nuestras recomendaciones de febrero espero les haya gustado este vídeo para este proyecto vamos a estar utilizando hilo chino en diferentes colores yo voy a tomar este como base son de 0.8 milímetros una perla como centro pero pueden elegir lo que ustedes gusten y separador yo tengo estos de cubito voy a tomar dos hilos para que el nudo se vea como más grueso entonces voy a tomar dos hilos de 50 centímetros y dejando un espacio de 10 o 12 centímetros voy a hacer un nudito simple para el cierre de nuestra pulsera entonces recuerden quemar las puntas voy a hacer nudito simple con ambos hilos para empezar a trabajar ya que tengo esto vamos aquí a ajustar muy bien voy a apoyarme con un poquito de cinta adhesiva para trabajar mejor entonces aquí coloco la cinta adhesiva y en la parte de abajo voy a empezar a colocar pues mi separador voy a empezar con un separador como les digo este es en cubo pero pueden utilizar lo que ustedes tengan incluso cristalito lo que ustedes prefieran entonces ya tengo esto voy a poner un poco de cinta adhesiva aquí en la parte de abajo y voy a tomar un hilo de 30 centímetros del color de su preferencia ustedes pueden hacer la secuencia que ustedes prefieran entonces recuerden quemar las puntas y voy a hacer el nudo redondo lo voy a pasar por debajo de mi hilo base tomo las puntas tratando de que me quede igual y el derecho por encima de mi hilo base el izquierdo por esta colita y por abajo de todos saliendo por aquí y estiramos vuelvo a hacer lo mismo el es el derecho por encima el izquierdo por esa colita y por abajo de todo y así sucesivamente y se va a ir formando nuestro nudo redondo entonces voy a hacer en 10 nuditos entre cada color voy a ir haciendo 10 nuditos pero como separador de cada color pues voy a estar utilizando un cubito separador entonces ya que tengo mis 10 nuditos lo que voy a hacer es cortar el excedente de hilo y vamos a quemar aquí vuelvo a colocar como les digo mi separador en este caso que es este cubito lo llevamos pegadito al otro color vuelvo a colocar un poco de cinta adhesiva y en la parte de abajo y ahora sí voy a hacer lo mismo con el otro color en este caso tomé este verde y lo mismo nudito redondo 10 nuditos como les digo vamos a hacer esto entre cada color un separador hasta llegar a la mitad de nuestra pulsera y voy a colocar mi perlita aquí ya acabé el color verde y miren me encanta cómo se ve la combinación y este tipo de nudo también se ve bien bien bonito aquí vuelvo a colocar otro separador y vamos a seguir con otro color miren qué padre está quedando y aquí pues ya llegué a la mitad de mi pulsera miren qué padre y vuelvo a colocar un separador para después colocarle la perlita que yo voy a colocar como centro pero como les digo ustedes pueden utilizar lo que ustedes prefieran tal vez un dije transversal lo que ustedes quieran y acá de este lado vuelvo a colocar otro separador así lo llevamos al final bien pegaditos estiramos aquí muy bien y volvemos a hacer lo mismo pero ahora vamos a ir hacia atrás voy a empezar con este magenta después el rosita el naranja verde para terminar con el morado y pues ya saben un separador entre cada hilo y aquí pues ya terminé mi pulsera me ha encantado la verdad se ve súper súper bonita los colores yo creo que están muy muy bonitos muy llamativos muy vivos entonces voy a hacer el cierre de mi pulsera y la voy a colocar así de esta manera voy a hacer lo mismo nudo redondo en esta ocasión lo voy a hacer con el mismo tono de mi hilo base pero ustedes aquí deciden qué color si quieren colocar el de su hilo base o el que esté más cercano entonces bueno aquí voy a hacer de 10 a 12 nudos aproximadamente de igual manera nudito redondo el mismo nudito que estamos trabajando corto excedente de hilo y quemamos y para la parte final voy a colocarle dos cubitos dos separadores y un nudito simple corto excedente y quemamos y este sería el resultado de nuestra pulserita díganme qué les pareció y si les gustó por favor déjenme su like y sus comentarios también si no están suscritos al canal los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierda ningún vídeo muchas gracias por ver gracias por su apoyo eso me ayuda y me motiva a seguir creando contenido nos vemos en un próximo proyecto